Los goles y nos vamos, ha ganado Independiente el partido más importante en la B Nacional. Sí, quedó un paso de ascender, depende de sí mismo y deberá afrontar un trámite antepatronato. Lo arrancó mal el partido, cuando estaba jugando bien Instituto lo sorprendió con la pelota parada, Damiani la empujó, un ex Independiente, pero en el complemento salió, con actitud, pero no solamente con actitud, también jugó bien Montenegro e Insúa. Combinaron el rol y la clavó de zurda en el ángulo, iban 16 minutos, y alguno podría pensar, bueno, empató, se conforma, es una final, después se define en casa, Independiente siguió buscando, ya estaba Piscini en cancha, vino Montserrat, salió Insúa, vino Fernández, salió Montenegro y Penco, después de una serie de pelota parada que favorecieron a Independiente, Instituto con 10 por la expulsión de Velázquez y sin altura por la salida de Miranda. Tuva, este optimista del área, que apareció por la lesión de Parra en el equipo y a base de goles clave, lo deja a Independiente a un paso de volver a primera.